Bienvenido a Smart Wash for Fleets by Istobal, la forma más inteligente de gestionar y controlar el lavado de tu flota de vehículos. Gracias al nuevo sistema de gestión, el proceso de lavado se automatiza, proporcionándote un mayor control de tu flota. A través del dashboard podrás registrar todos tus vehículos y establecer la frecuencia de lavados para cada uno de ellos. A través del reconocimiento automático del vehículo, el sistema se encarga de asignar el programa de lavado adecuado. Gracias al dashboard podrás obtener información sobre cada uno de los vehículos de tu flota a tiempo real, frecuencias de lavado, servicios realizados, historial por matrículas, relación conductor-vehículo. Podrás exportar todos los datos y estadísticas que se quieren y crear informes, de tal manera que puedas tomar las mejores decisiones para tu negocio. También podrás rentabilizar tu instalación mediante la explotación a terceros. Smart Wash for Fleets by Istobal, la gestión de lavado de tu flota en buenas manos.